No sé qué tienen las flores Lloran las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Lloran las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Lloran las flores del campo santo Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Lloran las flores del campo santo Parece que están llorando Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Tú eres mi yunca Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Tú eres mi yunca Me quitarás de quererte Llorona, pero de olvidarte Nunca Me quitarás de quererte Llorona, pero de olvidarte Nunca No sé qué tienen las flores del campo santo Lloran las flores del campo santo Lloran las flores del campo santo Lloran las flores del campo santo Llorona, pero de olvidarte Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona No sé si el corazón Peca y llorona Endaras de un tierno amor No sé si el corazón Peca y llorona Endaras de un tierno amor De una linda aguaje que ya Y llorona más hermosa Que una flor De una linda toluqueña Y llorona más preciosa Que el sol No sé si el corazón No sé si el corazón De una linda toluqueña Y llorona que yo la muerte reciba Que se haga tu voluntad Y llorona por suerte Real por lo vivo Que se haga tu voluntad Y llorona por suerte Real por lo vivo Y llorona por suerte Y llorona por suerte Y llorona por suerte Y llorona por suerte